Y padre, díganos, ¿qué piensa usted de la alternancia en el poder? Pues mira, eso es un tema muy interesante, porque aquí hay una ley ontológica que dice que el ser siempre quiere existir. Y también una ley sociológica, se ve, que el poder siempre quiere perpetuarse. Pero bueno, el existir es bueno, la perpetuación en el poder no es buena. Por eso está prevista la alternancia. Salgan, abrácense, no se preocupen, esta enfermedad es sólo para los ricos, los pobres estamos exentos. Y son los más pobres los que están muriendo. ¿Cuándo habíamos tenido tanto desempleo? ¿Cuándo se habían cancelado tantas cosas? Ah, sí, pero hay que repartir dinero. ¿Cuándo se le había robado a tantos jóvenes el sueño de su vida? Te doy dinero. Y tus aspiraciones, y cuando se acabe el dinero, hasta dar dinero gratis es una forma de robarte. Me criticaron, porque ese señor se puso a criticar a López Obrador, a Morena, que a él le importaba, que iba a ser comunista, que se va a acabar la libertad. Y unas pendejadas. Ande, cabrón. A decir que voten a favor en cuanto a un partido. Pero este sí lo hizo. Está prohibido no sólo por la cuestión, también por la iglesia. Por eso dije, o es... Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que el padre Pistolas le dio una madriza a todos estos pseudofachos conservadores, y sobre todo sacerdotes mentirosos, que están pidiendo, y para que veas hasta dónde es la desesperación de estos opositores, pidiendo el voto por la brutal gasochis galvez. Así es, presentaremos, no todos los videos, porque son muchos sacerdotes, lo que últimamente, sobre todo en la parte de Don San Guanajuato, están pidiendo, exigiendo, rogando, implorando, porque protejan y voten por la brutal gasochis galvez. Antes de ir con el video principal, amigos y amigas, sigo algo muy importante y lamentable. Hemos visto en las últimas horas como el Instituto Nacional Electoral, el famoso INE, pues bueno, parecía que era totalmente imparcial, pero no se están tomando las medidas pertinentes. De hecho, pues ya vimos que el día de ayer, el doctor Noroña, exigía que se le varan unas denuncias pertinentes de cómo la Xochitl Galvez y el Frente Opositor, el Frente Huango Opositor, estaba utilizando, pues ahora sí que el logo del Instituto Nacional Electoral, exigiendo ciertas cosas, mintiendo la mayoría de ellas, el 99% de ellas, entre otras cosas. Y ahora salió Sociedad Civil México, que tú me vas a decir, Alberto, pero ¿por qué? Es una sociedad civil, de civil no tiene nada. Sabemos que las famosas marchas rosadas, donde el 95% de las dichas supuestas sociedades civiles pertenecen todas a ClaroQ González financiadas por él. En ese caso, pues resulta preocupante esto. Para que vean, lo presentó Paralelo 21, donde que vean que el INE y Xochitl Galvez están utilizando la imagen del INE para proporcionar su propia imagen de la botarga, así como enfáticos mensajes de este tipo. Y vean hasta dónde llega. El Instituto Nacional Electoral agradece profundamente el arduo compromiso que tienen con nosotros y la democracia. Principalmente queremos agradecer el que nos hayan abierto las puertas de sus hogares, el que cada ciudadano insaculado nos pudo atender. Agradecemos que hayan atendido el llamado a estas, sus elecciones. Agradecemos que hayan atendido al supervisor y al capacitador asistente electoral y lo hayan recibido en sus casas, ya que día a día recorrieron todas las calles de su colonia. Pues no preocuparía, pero estamos viendo que los que están formando parte de esta campaña sucia son las mismas que protegen a la botarga Xochitl Galvez. Nos fuimos de la sociedad civil, nos vamos a Patricia Elton, y ¡oh sorpresa! Es la misma que participa, la misma que está apoyando, la que está buscando que apoyen a la botarga Xochitl Galvez. Forma parte de, ahora sí que la primera, la primera esencia del Instituto Nacional Electoral, y aún hay gente que cree que no son partidarios, pero esas sociedades civiles, ahora sí que de civiles no tienen nada. Pero bueno, hemos visto que estamos desesperados, van a hacer lo que tengan que hacer, les repito acá el mismo, en el Twitter de Sociedad Civil México, ahí lo subieron, y si revisa su timeline, es lo mismo, vamos a desbloquearlo, porque salen con una sarta de mentiras, y todo es, resiste y sale a votar, recordemos, se supone que eso era civil, y ahora se la quieren cargar a Xochitl Galvez. El domingo se llega a la que era Larisa, una ferra de tractura que ataca al presidente López Obrador. Vox a nivel mundial, de este ritmo dice lo que le conviene, retuitea lo que son, los hashtags de narco presidente, y les repito, de civiles no tienen nada. Todo lo que es ataque contra el presidente López Obrador, todo lo que tiene que ver con la cuarta transformación, todo lo que tiene que ver con lo que representa la doctora y próxima presidenta, la doctora Clara Schenbach, y muchísimas cosas más. Y el INE, agarado de su manito, no están haciendo nada, tratando de justificar lo injustificable, y defendiendo lo indefendible. siguen protegiendo a estos bandidos y corruptos, y lo hemos dicho, no es que se le tenga miedo a la botarga, a Xochitl Galvez, ni mucho menos, a ella déjala hablar y se hunde solita. Mientras más la conoce la gente, más la aborrece y pierde más puntos. Lo único que está creciendo es en puntos negativos, pero lo que sí preocupa, y lo hemos dicho, que ellos se podrían querer robar las elecciones, de ahí sí, no tengo la menor duda, sería la única forma, que Xochitl Galvez pudiese ganar, por eso es que estaba así, que un ujo al gato y otro al gato, y hay que revisar bien las cosas. Y como lo dijimos, pues sacerdotes están pidiendo, sacerdotes de la iglesia católica, igual de la cristiana, están pidiendo conversar a los mexicanos, para que Xochitl Galvez supuestamente, es la mejor elección. Sabemos que les duele muchísimo, que al parecer las encuestas no les gustan, pero a pesar de sus propias encuestas, que le dan 9 puntos a la doctora Clara, que no es real, le llevan entre 25 y 32, esa es la real, y puedes revisar las más de 100, hacer tu promedio, hacer las más importantes, y vas a ver que son esos puntos, pues andan desesperados, que ahora utilizan, a veces que los católicos, bueno a los sacerdotes, algunos sacerdotes, pseudo sacerdotes, le vamos a decir, por lo que se pongan, es esta bola de barrabasadas, es impresionante, lo que más me sorprende, y si es preocupante, es que veremos además, cómo salen inclusive a la calle, como les voy a presentar a continuación. Es importante la participación de todos, porque el México es de todos, y el futuro es de todos, y entonces vamos a participar, lo que ustedes decidan, infórmense bien, y participen, gracias. Pues ahí lo tienen ustedes amigos, vamos a apoyar, porque México es de todos, y porque la democracia, le pertenece al pueblo, ¡vámonos! Y padre, díganos, ¿qué piensa usted de la alternancia, en el poder? Pues mira, es un tema muy interesante, porque aquí hay una ley ontológica, que dice que el ser, siempre quiere existir, y también una ley sociológica, se ve, que el poder, siempre quiere perpetuarse, pero bueno, el existir es bueno, la perpetuación, en el poder, no es buena, por eso está prevista, la alternancia, no vamos a juzgar, al gobierno actual, y su ejercicio, cada quien tiene su opinión, pero si es importante, la alternancia, hay que buscar nuevos caminos, nuevas soluciones, a los problemas actuales, de injusticia, de violencia, y todo lo que sabemos, entonces, yo creo que es importante, la alternancia, démosle la oportunidad, a las nuevas opciones. Excelente padre. Jesús, ¿qué es lo que vería? Un desmadre. Nos robaron los anteriores, y los que llegan ahora, con bandera de justicia, nunca habían robado más, no solamente dinero, ¿alguna vez hemos estado peor, en medicinas? ¿Alguna vez se nos han mentido, tanto? No mentirás, salgan a la calle, abrácense, no pasa nada, hemos ya superado, la curva, me acuerdo cuando alguien dijo, estamos a punto, de llegar a 5 mil muertos, hemos pasado, 150, 170, 190 mil, y lo peor de todo, con mentiras, ya sabemos, que no son los 200 mil, los muertos, cuantas familias, ya tienen un muerto, en su casa, salgan, abrácense, no se preocupen, esta enfermedad, es solo para los ricos, los pobres, estamos exentos, y son los más pobres, los que están muriendo, cuando habíamos tenido, tanto desempleo, cuando se habían, cancelado tantas cosas, así, pero hay que repartir dinero, cuando, se le había robado, a tantos jóvenes, el sueño de su vida, te doy dinero, y tus aspiraciones, y cuando se acabe el dinero, hasta dar dinero gratis, es una forma de robarte, robarte energías, robarte, tu necesidad de estudiar, robarte tu capacidad, de trabajar, si Jesús estalló, en el templo, es porque dijo, aquí no hay una gente robando, esto ya es un desastre, vean lo que está pasando, siempre digo, que hay que pedir, por los gobernantes, más que nunca hoy, miren, lo que están haciendo, con el mundo, en México, que coraje, que rabia, que ganas, de correrlos a todos, con un látigo, que ganas, no podemos hacerlo, si podemos rezar, para que Dios, cambie su corazón, y toque sus conciencias, que así sea, me criticaron, porque ese señor, se puso a criticar, a López Obrador, a Morena, que le importaba, que iba a ser comunista, que se va a acabar la libertad, hay unas pendejadas, ande cabrón, porque dije, no solo la constitución, prohíbe que un padre, se meta, en la política, de partido, política de todos, claro, yo soy más político, que ellos, polis quiere decir, de la ciudad, el orden de la ciudad, los gobernantes, ponen no la ciudad, yo también, y soy más político que ellos, pero no están pedidos, para decir, que voten a favor, en contra de un partido, pero este sí lo hizo, está prohibido, no solo por la constitución, también por la iglesia, por eso dije, o es, o sea, y siempre tengo razón, se enojen, o no se enojen, les gusta, no les gusta, yo siempre hablo con la verdad, y siempre, no soy profeta, pero sí, que es lo que va a pasar, ¿por qué? por la experiencia que tengo, porque me jodí, estudiar el derecho canónico, al derecho y al revés, dos veces, me han suspendido los obispos, está diciendo, con su manito, Xochitl Galvez, casi casi, dile, dale un abrazo, vamos a protegerla, a esta bola de corrupta, que le habían prometido, a este sacerdote, que bueno, ya vimos, lamentable el papel, que están ocurriendo, muchos de ellos, pero así que, ya lo escucharon igual, como se la gastan, estos pseudo, pseudo sacerdotes, les vamos a llamar, pero lo bueno, que ya vimos, al padre Pistolas, le dio un severendo, madrazo, a todos estos pseudo sacerdotes, mentirosos, opositores igual, que se quieren, y se venden por unas monedas, en pleno estado de gloria, donde les menciona, que ellos, como sacerdotes, no tienen, no tienen que mencionar, ni siquiera, por quien salir a votar, ni recomendarlos, ni otros, y hacen muchísimos videos, les iba a presentar más, pero creo que con esos dos, tenemos suficiente, pues para que se vean, que la idea es la misma, para ellos, este gobierno, es malo, titu, tatu, pero cuando eran periodistas, panistas, y había guerra, a ver si, desatada, no decían ni pío, ahorita si salen, a vociferar, y les repito, que ridículo papel, están haciendo, están tomando, y por unas monedas seguro, están se vendiendo, en este caso, la Xochitl Galvez, anda desesperada, comprando lo que tenga que comprar, lo hemos dicho, a pesar de que se gastó, más de 300 millones de pesos, en tres semanas, inclusive, le están hinchando muchísimo, las ganjas de bots, que eso no se está contabilizando, aún, porque imagínate, esa señora, ya se está gastando ahorita, la fecha, a ojo de buen cuero, va a ser, ganando los mil millones de pesos, y aún así, la botarga no sube, entonces, está buscando convencer a gente, que hay gente, adeptos, que si le van a querer, estos personajes, pero impresentables, pero bueno, ahora sí que depende de cada uno, yo les puedo decir, como lo hemos siempre, siempre lo hemos dicho, aquí no te vamos a decir, sale a votar por alguien, pero si revisa, las dos propuestas que hay, y hay de dos sopas, seguir con esta cuarta transformación, tú puedes ver los beneficios, que tienen, la gente más beneficia, la gente más necesitada, las magnas obras, que han generado, muchísimos empleos, a nivel, la economía comparable, e imitable, a nivel internacional, los programas sociales, igual copiar, entre muchísimas cosas más, el peso fortalecido, las exportaciones, a todo lo que da, inversión extranjera directa, récord mes con mes, entre muchísimas cosas más, y eso es parte de este gobierno, donde estaba el pasado, y te acuerdas de cómo era, gasolinazos, inflación por todos lados, tu dinero no te alcanzaba, lo que era ahorita, para programas sociales, pues se lo robaban, y lo tenían los programas sociales, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, se compraban grandes presas, se compraban castillos en Europa, y muchísimas cosas más, te repito, tú tienes la mejor opinión, ahora sí que me gustaría, que me la compartas, en tus veresos comentarios, y ahora sí que, no le creas, revisa la información, y no te dejes engañar, por estos engañabobos, y como dijo el padre de pistola, que voten por su chingada madre, amigos y amigas, hasta aquí la participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse, a su canal de Legión Vanguardia, comparten la información, para que más gente, se entere esta noticia, y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere esta información, que obviamente, en los ensayos medios, jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más que decirles, por su tiempo, por su gracísimo espacio, y nos vemos en la próxima.